Iván Duque le da píldora de la memoria a Petro el día en que Chávez también se reunió con los cacaos lanza advertencia el expresidente publicó una foto en sus redes sociales a propósito del almuerzo del primer mandatario con los hombres más ricos del país el expresidente Iván Duque lanzó una advertencia tras la esperada reunión de Gustavo Petro con los cacaos del país quien no conoce la historia está condenado a repetirla dijo en un trino en su cuenta X la primera una imagen en la que se ve a Hugo Chávez reunido también con los hombres más ricos de Venezuela se trata de un encuentro en el hotel Hilton de Caracas lo que pido es que generemos el encuentro y el debate en el ahora sobre distintos temas sin ningún tipo de condicionamientos les dijo Chávez en ese momento a más de 1300 empresarios reunidos en Colombia el presidente Petro enmarcó el encuentro en un diálogo nacional esta es la primera reunión con los grupos empresariales con mayor desarrollo en el país trabajamos un acuerdo nacional sobre temas como la educación la productividad el desarrollo productivo la tierra el empoderamiento de la economía popular la inclusión financiera y la pacífico la guajira y la orinoquía colombiana dijo en la segunda imagen aparece una famosa frase de Winston Churchill un apaciguador es alguien que alimenta al cocodrilo esperando que se coma a otro antes que a él para muchos el mensaje que deja leer el ex mandatario es claro Petro utiliza ese encuentro para eso que suele llamar anestesiar para después trajar